Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Honkai Bueno, yo sé que estaba en la duda de que no sabía si continuar con la historia o seguir con el manga de la segunda erupción Honkai Pero bueno, por el momento decidí seguir con el hilo de la historia principal del juego Sepan disculpar para la gente que quería que reaccione al manga de la segunda erupción Lo voy a hacer, pero me recomendaron hacerlo al momento de llegar al capítulo 25 Ahora mismo no sé qué capítulo estamos, de hecho ni siquiera sé qué es lo que sigue, vamos a ver un poco Estoy muy para atrás, a ver, la historia de Fugua... ¡Ah, mira! Esto, ¿en serio? Ok, al terminar este capítulo sería que podríamos comenzar con el manga de la segunda erupción Che, pero esto es mucha casualidad, justamente después de que terminamos de leer su manga aparece Sele Che, esto es mucha coincidencia, creo, muchísima casualidad, yo no lo sabía Recién ahora mismo le acabo de dar un clic y lo acabo de ver Pero bueno, sepan disculpar para la gente, prefiero dejarlo un poquito más para después, ¿saben? Para avanzar un poco con el hilo y no perderlo tanto, ¿saben? Lo voy a leer definitivamente, pero quiero avanzar un poco con esto Y bueno, ya cuando lleguemos al capítulo 25 lo leeré al momento de finalizar o antes, no estoy muy seguro, la verdad Bien, comenzamos, a ver Bueno, creo que no comenzamos muy bien, si me apareció Durandal, ¿eh? Después de la paliza que le dieron antes y además con todo lo que está pasando y que esté al lado de Otto No sé, ¿saben? Bueno, está diciendo que está meditando como en un espacio imaginario, si no me equivoco Oh, se llama Sumeruel Ah, no, 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 no Es más o menos, está dentro de un lugar que creó cierto dispositivo No, algo así Oh ¡Claro! Che, a ver, me acabo de dar cuenta Durandal siempre tuvo el arma de Cecilia, o sea, este es el arma de Cecilia, el Abyssal Flower ¿Siempre la tuvo? Les juro que no me di cuenta Desde, desde, en algún momento, ella hizo lo posible por no usar el arma Está diciendo que no es porque se considerara algo difícil Con su compatibilidad con la energía Honkai y su habilidad para manejar las lanzas no debería ser un problema Entonces, ¿por qué? O sea, esto está confirmado Oh A ver, pero no me puso el diálogo completo Bueno, acaba de decir algo reinteresante Está diciendo que todos los portadores del Abyssal Flower, o sea, el arma de Cecilia No tuvieron un buen final, o sea, que murieron casi todos Bueno, murieron todos Y se puede decir que es mucho peor que la habilidad definitiva de los Kaslana Que es el Shachomensh, si no me equivoco No, no lo puso completo ¿Cómo fue posible que no pongan ese diálogo? Bueno, fue un trato muy interesante, sin duda Estamos con celo, chicos Volvimos Después de lo que vimos en el manga, la verdad ¿Qué? Hey, wake up Ya la mañana Zere, Zere Oh, mirá Es igualita a ella Hey, Zere,開z el ojo Ay, Dios No sé por qué siento tanta nostalgia O sea, sí pasó mucho tiempo desde que vimos a Cell Encima ahora vamos a poder jugar con ella Creo que encima por la portada El nivel va a centrarse en Cell Lo que pasa más adelante, no lo sé Igualita, ¿verdad? Es la persona, es la cuarta persona que pregunta por qué fue ese grito Ay, Dios, no puede ser Qué ternura esta mujer Qué hermoso Qué hermoso, qué hermoso No sé, qué ternura esta chica Bueno, vamos a ponernos serios Este es lo más probable que sea Introducción Saben, un poquito de diálogos innecesarios Vamos a saltar a las partes más importantes ¿Saben? Así que, vamos ¿Kiana? Hola, ya está todos acá Bueno, se había comentado de que, bueno Están cumpliendo la promesa que hizo Kiana Ella misma prometió que el Doctor Einstein y Tesla Se la lleven a cierta base para que, bueno Entren un poco los poderes de Gobernante Que no lastima a nadie, si no me equivoco Pero no pensé que No pensé que iba a estar acá Mentira Bueno, está comiendo muy poco Y sabemos que Kiana, que es la glotona Por lo general siempre come mucho Y ahora está comiendo poco Así que Se está notando bastante el cambio Eso no miente Kiana, si no me equivoco Me parece que Kiana en realidad está viniendo Tarde a la cafetería Por el hecho de que no quiere encontrarse a nadie Ahí se comentó hace rato de que Hay mucha gente que no quiere que Kiana Este ahí Y mucho menos que está actuando como quiera Porque ella está ahí entrenando Para controlar los poderes de Gobernante Y todo lo demás Pero ella no tiene restricciones y nada Puede caminar por el lugar tranquilamente Y esas cosas Tiene las mismas libertades Que las demás personas Y eso a la gente no le gusta De ese lugar Y a los altos mandos Y me parece que Está evitando eso Para que, bueno La ven Para que evita el problema Más que nada, supongo Oh, gracias Ah 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 ¿Pero por qué? Bueno Eso es cierto Bueno, eso es cierto Me olvidé comentarlo Mucha Perdón Se había comentado al principio Después del entrenamiento de Durandal Se decía que Después del ataque del Shiksal Otto desapareció O sea Es cierto que Nosotros sabemos que Otto está vivo Pero Al parecer Bueno No retomó el cargo Y ahora mismo Durandal Está a cargo junto con Rita Y acá está diciendo eso Después de lo del gobernante De la conciencia Otto desapareció Y Durandal es quien Está a cargo ahora Ay, qué ternura Esta chica Por Dios Después de la De toda la charla esa Bueno Se le decía No, no puedo No puedo Meterme en la conversación Porque estaban hablando Un poco Kiana y Bronny Estaban hablando Un poco del pasado Y Se le dice No puedo meterme En la conversación Ay, Dios Qué ternura Esta chica Simplemente Necesitamos tiempo Para conocernos mejor Concuerdo completamente Kiana cambió Y eso es algo Que bueno Hay que aceptar Kiana ya No va a volver a ser Quien era antes Eso es imposible Kiana cambió Ahora es alguien Mucho más calmada O Inmadura Aún así A pesar de todo Lo que pasó Para ella Es el mundo A quien Cambió aún más Ok No me sentía Con muchas ganas De hacer esto Porque sabía Que iba a ser Introductor Y o sea Miren Jugamos Un solo Un solo Nivel Pero Había uno Que otro Diálogo Que bueno Considero Que es un poco Importante Y después El resto Tonterías Creo No estoy muy seguro Espero equivocar Espero no equivocarme Pero bueno Por el momento Vamos a dejar acá Y bueno Se subirán los dos O tres videos Ya de seguido Porque no voy a estar Subiendo un video Que simplemente Sea introducción Así como lo vimos Pero bueno A medida que vamos avanzando Yo voy poniendo Lo más importante Y de ahí Tranquilamente Lo podemos disfrutar Todos ¿Saben? Nos vemos en el próximo video